Eduardo Hidalgo reiteró el llamado a una concentración que está pautada para este primero de mayo en las afueras del Ministerio del Trabajo, en demanda de mejores y mejoras para el sector educación. Hidalgo indicó que tras la masiva protesta del pasado 23 de abril, aún no han podido negociar con el Ministerio de Educación. El planteamiento que está haciendo el sindicato hasta ahora, que lo hicimos el viernes pasado, no hemos recibido una respuesta ni positiva ni negativa. Nosotros consideramos que lo que se contempló en junio del 2021, que iba a haber un incremento salarial en abril del 2024, el Magisterio ha sido paciente, ha sido respetuoso, ha esperado tres años. Lo que nos preocupa es que llegado el momento de discutir ese porciento, las autoridades busquen pretexto para no cumplir con lo que acordaron el 2021.